Buenas tardes, buenas tardes con todos los presentes. La Universidad de Ciencias y Humanidades les da una cordial bienvenida a la presentación del texto Validez Científica del Materialismo Histórico de su autor, Carlos Tobar Samanés. Nuestro fondo editorial viene desarrollando una intensa actividad. Producto de esta actividad tenemos en esta oportunidad la presentación de este valioso texto. Para desarrollar la actividad vamos a contar con dos comentaristas, el profesor Richard Orozco y el profesor Mijail Mitrovich. Paso a presentar al primero de ellos. Mijail Mitrovich es licenciado y magíster en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde es docente en la Facultad de Arte y Diseño. Damos paso para los comentarios del caso al profesor Mijail Mitrovich. Adelante, profesor Mitrovich. Buenas tardes. Por favor, ¿me confirman que se escucha bien? Perfectamente, profesor. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecerle a Carlos por invitarme a comentar su libro. He preparado un breve texto que paso a leer. En su libro, Validez Científica del Materialismo Histórico, Carlos Tobar Samanés ofrece una defensa del marxismo en el terreno de la epistemología del siglo XX. Una defensa a la vez filosófica y científica que busca refutar los argumentos de Popper, Lacatos y Bunge contra el materialismo histórico y demostrar que la doctrina marxista tiene aún mucho que ofrecer en cuanto a teoría de la historia. Comentaré el planteo general del libro, sin detenerme en los pormenores del aparato lógico que propone Tobar. Una primera cuestión de principio sería discutir la pertinencia de que el materialismo histórico hoy en día busque legitimarse en el ámbito científico. Pues podríamos decir que su terreno de legitimación históricamente ha sido la política. Para quienes adhieren al materialismo histórico, es deseable el reconocimiento científico, es el ideal de una ciencia capaz de predecir el futuro a lo que aspira el materialismo histórico. En el ámbito académico, el ejercicio emprendido por Tobar ayuda a despejar prejuicios comunes en los campos de la filosofía y las ciencias sociales. Fuera de la academia, me parece que este ejercicio busca otra cosa. Tomar el debate epistemológico como una excusa, digamos, para rehabilitar el materialismo histórico en la comprensión popular de nuestra historia. O tal vez más que rehabilitarlo, se trata de fortalecerlo, pues ya es reconocida la labor de Tobar como artista intelectual marxista, por lo que aquí parece buscar que sus intervenciones queden robustecidas por el rigor que exige el ejercicio académico. Paso a lo central del libro. Tobar inscribe su reflexión en la nueva actualidad que el marxismo ha adquirido en las últimas dos décadas, producto del recrudecimiento de las crisis globales del capitalismo. En ese marco nos ofrece primero un resumen de cómo los epistemólogos, tres, han desestimado el materialismo histórico como una teoría no falsable, en el caso de Popper, un programa regresivo que solo fracasa en sus predicciones, lacatos, o bien como una protociencia atrapada en el determinismo económico, incapaz de asir la complejidad de la realidad, que es el caso de Mario Buhlgen. A cada uno, Tobar le dedica un apartado donde separa lo razonable de sus momentos ideológicos, como aquel donde Popper se aleja del rigor para sentenciar que las revoluciones son siempre movimientos destructivos, que deshacen los vínculos sociales e institucionales. Un fatalismo, como bien dice Tobar. Contra ellos, dice el autor, Para cualquiera que lea los trabajos en los que Marx y Engels analizaron las formaciones sociales, quedará bastante claro que la aplicación del método materialista histórico resulta ser una herramienta explicativa muy poderosa. Iluminada por ella, la historia humana, que antes era una sucesión enredada, inescrutable de hechos aparentemente fortuitos, se convierte por primera vez en un relato comprensible, que se explica en función de las luchas de diferentes clases sociales que defienden sus intereses, los que a su vez están nítidamente fundados en las relaciones de propiedad sobre los medios de producción. Tobar, entonces, recupera el papel innovador que cumplió el marxismo en su momento de emergencia histórica, cuando, hay que recordarlo, los conflictos sociales se explicaban a partir de diferencias raciales, ese contraste entre marxismo y teoría racial ha sido recuperado y subrayado por Doménico Losurdo, por ejemplo, o bien se explicaban los conflictos sociales a partir de abstracciones como la libertad en su comprensión liberal. Y hoy, entonces, hace falta devolverle al materialismo histórico ese poder explicativo y para eso hay que hacerlo pasar por lo concreto en la historia. Esa va a ser su demostración. En medio de esta polémica con los epistemólogos, Tobar va a dejar anotadas ideas claves sobre cómo él entiende el materialismo histórico. En primer lugar, como teoría de la historia, va a recoger el conocido prefacio de la Contribución a la Crítica de la Economía Política de 1859 de Marx, donde encontrará el núcleo del materialismo histórico, sus leyes. No las voy a repetir ahora, pero sabemos que la contradicción entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas es la clave del cambio histórico y ese sería el núcleo teórico que habría que defender. En segundo lugar, Tobar plantea que son los hechos los que se han retrasado respecto de la teoría y no al revés. Es decir, que las tendencias proyectadas por Marx en El Capital serían cada vez más palpables siguiendo la trayectoria global del capitalismo. En esto Tobar no está solo. Ya Ernest Mandel había defendido la misma idea en 1967 al cumplirse 100 años de la publicación de El Capital y muchos otros han reactualizado el argumento. Allí habría aún un potencial predictivo del materialismo histórico mientras que Tobar plantea reenfocarlo como teoría retrodictiva para repensar la historia del último siglo. Entonces, si la ley del materialismo histórico reside en la relación entre relaciones de producción y fuerzas productivas, hay que examinar un caso histórico para entender qué nos dice la teoría. Entrar, como dice Tobar, al gran laboratorio experimental de la historia. Entonces propone mirar la revolución rusa, una revolución contra el capital, según lo dijo Antonio Gramsci. Y en efecto, el autor sostiene, basándose en Engels, que la gesta bolchevique estaba condenada al fracaso porque pretendieron instalar el socialismo allí donde las fuerzas productivas todavía no se habían desarrollado lo suficiente. No había todavía contradicción entre estas y las relaciones feudales de propiedad bajo dominio zarista. Negaron el ABC del materialismo histórico, como dice en muchos casos Tobar. La resolución de esta lectura conducirá a un punto a discutir con el autor, pues después de todo veremos que las fuerzas productivas, la tecnología, va a ser en el relato que nos ofrece Tobar el elemento, en última instancia, determinante del cambio histórico. Para esto, el autor analiza al detalle el debate de Marx y Engels con los populistas rusos, y ubica entonces el proceso soviético entre dos posibilidades. El éxito, que probaría además que la teoría del materialismo histórico es falsable, o bien su fracaso, producto del estancamiento y la decadencia, lo que daría validez empírica a la teoría. Podemos intuir por dónde sigue el argumento. Tobar también retoma el gran debate sobre el carácter de la revolución rusa, y va a tomar partido, por entenderla como capitalismo de Estado, después de la NEP, la nueva política económica instalada por Lenin, una vez que advirtió el aislamiento de la rusa socialista frente al resto de Europa, de la que no llegaron los refuerzos para la revolución mundial. La revolución soviética pasó de una revolución democrática contra el zarismo al capitalismo de Estado. Luego, en la era de Stalin, contra el materialismo histórico, dice Tobar, se pretendió implantar el socialismo donde todavía seguía no habiendo condiciones propicias para él. Esto llevó a la consistencia de un desarrollo capitalista y un desarrollo socialista en el mismo país, según lo advirtió el mismo Stalin, y esta situación finalmente hizo que, a la larga, los elementos socialistas, cito, se convirtieran en una traba para las fuerzas productivas del capitalismo, abriendo así una época de revolución social. La crisis prolongada finalmente lleva a la disolución de la Unión Soviética y a la implantación de relaciones capitalistas de producción. Hasta aquí, el tratamiento, por parte de Tobar, del problema soviético está en los márgenes del debate marxista a lo largo del siglo XX. Caracterizar si es socialismo o capitalismo de Estado como asunto central. Lo renovador aquí es que este debate no aparece como una exigencia de definición identitaria de los distintos marxismos y movimientos del siglo XX, sino que hay algo nuevo. Eso nuevo está, a mi juicio, en el capítulo, para mí, más interesante del libro, que es la revolución informática y la caída de la Unión Soviética, donde el autor propone otra ruta para debatir el proceso soviético y, no hay que olvidarlo, al mismo tiempo darle, dice, carta de ciudadanía al materialismo histórico como saber científico. En breve, cuando en los años 60 la Unión Soviética había logrado alcanzar a los Estados Unidos en las carreras espacial y armamentista, el advenimiento de la revolución tecnológica, una transformación sustantiva de las fuerzas productivas a escala tendencialmente global, encontró a la Unión Soviética mal preparada para reinventar su economía. Tobar sintetiza cómo en la contracultura de los años 60 en Occidente se gestaron nuevas ideas que poco después transformaron sustantivamente tanto las fuerzas productivas como las relaciones sociales de producción. Estamos en el mito de Steve Jobs y de Bill Gates. Aquí visto no tanto como un mito para los emprendedores contemporáneos, sino como una historia donde las batallas entre Apple y Windows abrieron una ruta de transformación capitalista de alcances mayores. La Unión Soviética no pudo asimilar esos cambios, nos dice el autor, porque no eran solamente nuevas tecnologías, sino nuevas maneras de ver y organizar las cosas. ¿Por qué la Unión Soviética no pudo entonces procesar las contradicciones? Primero, y me parece que es el punto débil del argumento, porque dice Tobar que no existía en la Unión Soviética una corriente contracultural tan poderosa como esa de San Francisco y Silicon Valley en Los Ángeles, que agrupó una variopinta mezcla de programadores, hippies, artistas y tecnólogos para alumbrar una visión del futuro de las computadoras. Ahí cierro la cita. Segundo, la economía de mercado permitió jugadas para financiar la iniciativa de Steve Jobs y sus colegas para desarrollar su primera computadora, Apple. Mientras que en la Unión Soviética el control de la economía por la burocracia estatal no permitía tanta fluidez para financiar este tipo de iniciativas. Tercero, la Agat, que es el clon soviético de la nueva computadora de Occidente, era demasiado costosa para el salario promedio de la Unión Soviética. Y todo ello, pues, vino a corroborar con el desplome de 1991 que, como dice la ley del materialismo histórico, ninguna formación social perece antes de que hayan desarrollado todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las condiciones para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua. Eso es Marx. No hace falta decir que en esta evaluación histórica Tobar no celebra el desmoronamiento de la Unión Soviética ni lo toma como prueba de la imposibilidad del socialismo. Ahí está más bien la exitosa experiencia de la economía mixta en la China popular que, como es sabido, se ha planteado llegar al socialismo todavía dentro de dos siglos. Ahora bien, dije que el capítulo central es aquel donde Tobar arriesga una lectura de los procesos históricos que conducen a nuestra situación actual, al neoliberalismo y la modernización capitalista tal como se dio de los ochenta en adelante. Hay elementos debatibles en este planteamiento para caracterizar esa revolución contracultural. Sobre todo diría que hace falta ponderar por qué estas tendencias ideológicas variopintas de los sesenta empataron con los intereses financieros, que es un asunto que no se termina de explicar. Pero me resulta muy valiosa la búsqueda de una explicación razonablemente sencilla sobre nuestra situación contemporánea, sobre cómo es el mundo contemporáneo. Y digo razonablemente sencilla porque el libro de Tobar es realmente claro y para ello además ha clarificado las premisas del materialismo histórico para poder interpretar racionalmente la historia. Las sugerencias que ofrece al final sobre cómo el materialismo histórico puede esclarecer también nuestra historia reciente en el nacional, el tránsito desde las reformas velasquistas hasta la violencia política creo que merecen una mayor elaboración y por qué no habría que comprometerlo en un pequeño libro aparte. Termino con esto que es un punto que me interesaría discutir. Algo que me sorprendió bastante en la lectura del libro es que yo no me esperaba una reivindicación del maltratado esquema base superestructura de Marx. No esperaba que el núcleo de defensa del marxismo aquí fuera a ser llevado adelante atendiendo al prefacio de la contribución a la crítica de la economía política que es un texto más bien que se ve siempre como un texto determinista rápido donde no hay realmente mucha carne y todo lo contrario Tobar lo que quiere hacer aquí es tomar ese texto como lo dice el mismo Marx como la gran conclusión como la síntesis de lo que venía leyendo casi 10 años desde que empezó a discutir la economía política clásica y en ese sentido alegre por la reivindicación del esquema que me parece que es de mucha utilidad quisiera introducir algo para discutir que es la perspectiva que tiene Frederick Jameson en su libro Allegory and Ideology del año 2019 sobre justamente este esquema el esquema base superestructura y lo que nos dice Jameson que es interesante es que para él tras décadas de haber discutido este esquema le parece que la colectividad es la determinación en última instancia del proceso histórico ya Engels había dicho pues que las superestructuras replican esa determinación en última instancia por la vida material la producción y la reproducción de la vida material las superestructuras están pues la ley y el estado la jurídico-política y sobre ellas están este conjunto de instituciones culturales digamos formas ideológicas formas de conciencia social arte, religión, filosofía que como dice Engels están más alejadas de la vida material Jameson va a decir entonces que esas determinaciones de la base se replican también arriba en la superestructura pero aquí introduce lo innovador dice buena parte de la filosofía contemporánea por ejemplo Michel Foucault toma la política como si fuese la determinación en última instancia de la vida social y dice frente a esa tendencia en la filosofía contemporánea muchas veces el materialismo histórico se defiende con el argumento de las fuerzas productivas la tecnología contemporánea y podemos ver en todo el mundo como buena parte de la reflexión marxista contemporánea tiene en su centro alguna idea sobre la tecnología digital material cibernética o lo que fuese para explicar qué mundo es el que estamos viviendo Jameson dice acá hay un error categorial dice lo que ha sido comprendido generalmente como la base o infraestructura en la teoría marxista las fuerzas productivas y las relaciones de producción son en sí mismas más complicadas que lo que admiten sus estereotipos de hecho en la propia base hay una división entre lo determinado y lo determinante de la base y la superestructura misma dice lo que usualmente no se comprende es que son las relaciones sociales de producción el proceso de trabajo en sí la verdadera base material del proceso histórico mientras que las llamadas fuerzas productivas la tecnología la ciencia son de algún modo en un sentido material superestructurales ahí cierro la cita y termino entonces en su formulación la tecnología sería la apariencia la literalidad más no el fondo del proceso histórico si tomamos el proceso de trabajo las relaciones sociales de producción como la determinación en última instancia de este esquema que nos ofrece Marx aquello que verdaderamente condiciona todo el resto de elementos presentes en una formación social es explicable pregunto el desplome de la Unión Soviética por su incapacidad para asimilar la revolución tecnológica que sucedía al nivel de las relaciones sociales de producción porque de ellas no emergió una innovación como la que emergió en Occidente en esos años y al mismo tiempo habría que añadir ahí una cosa para darle densidad histórica al asunto que es en qué estaban estas juventudes de la Unión Soviética mientras venía todo este movimiento contracultural en los años 60 porque la Unión Soviética también tuvo su contracultura y tuvo sus puntos de contacto directos con ese movimiento que fue realmente global son puntos para discutir con más detalle pero la pregunta teórica de fondo es entonces qué elemento de la base es el encargado de dar vida o muerte al conjunto Jameson sostiene que se trata de las relaciones sociales de producción sin ellas sin relaciones sociales no hay vida o como diría Marx sin relaciones sociales que pongan en marcha un ferrocarril esto es un ejemplo suyo el ferrocarril no va a ser más que un ferrocarril en potencia ¿cómo se modificaría el examen histórico y teórico que nos ofrece Tobar si asumimos más bien que las relaciones sociales de producción son esa determinación en última instancia? bueno eso ahí lo dejo muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias profesor Mijail por esta apreciación estos comentarios al libro Validez Científica del Materialismo Histórico de Carlos Tobar Samanés seguidamente voy a presentar a nuestro siguiente comentarista el profesor Richard Antonio Orozco él es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú profesor asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos coordinador del doctorado de filosofía en la misma universidad y coordinador del grupo de investigación Episteme en San Marcos también además de investigador de CONCITU para hacer uso para hacer uso de su tiempo por 20 minutos dejo en los comentarios al profesor Richard Orozco adelante pues muchísimas gracias muchísimas gracias amigos del fondo editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades pero muchísimas gracias a Carlos Tobar por la invitación por permitirme pues este momento para presentar este libro que en realidad es todo un honor presentarlo conozco a Carlos desde hace algunos años específicamente desde que llegara a estudiar la maestría en epistemología en la Universidad de San Marcos pero siento que compartimos en gran medida las ideas políticas que se traducen en sus geniales caricaturas diarias me confieso admirador de ellas y como suelo decirle a mi esposa la Carlin Catura es la primera columna de opinión entre muchas que suelo revisar cada día confieso que también admiro la tenacidad para sostener sus ideas las ideas de Carlos más allá de las opiniones contrarias recuerdo perfectamente cuando llegó al examen de admisión en la maestría se presentó y me dijo que venía a seguir la mención en epistemología me sorprendió tal decisión y se lo manifesté conocía sus ideas políticas y su especialización en Marx y le sugerí la mención en historia de la filosofía de hecho nosotros en San Marcos tenemos esas dos menciones en la maestría epistemología e historia de la filosofía creía y aún hoy lo siento así que sus ideas sobre el marxismo serían bien recibidas y encontrarían interlocutores muy interesados entre los historiadores de la filosofía mucho más que entre los epistemólogos un marxista entre epistemólogos después de las tan conocidas críticas que los epistemólogos han hecho al marxismo y de hecho el libro que estamos presentando aquí presenta estas críticas un marxista era pues como diríamos popularmente un huevo en ceviche pero Carlos no iba a hacer caso a mi opinión y siguió tenaz diligente y responsablemente sus estudios en epistemología hasta dar lugar a la tesis y al libro que hoy tenemos el agrado de leer había venido decidido a rescatar el materialismo histórico del depósito en el cual los epistemólogos lo habían echado después de una larga discusión sobre su cientificidad algo inusual en los estudiantes de la maestría Carlos tuvo bien claro su proyecto de investigación desde que ingresó al programa hasta que presentó la tesis esto es como digo bastante inusual una tenacidad y una focalización en el proyecto digna de aplausos he dicho que admiro mucho esa tenacidad y aplaudo el que se haya concretado en el libro que hoy presentamos sin embargo también debo confesar que aún hoy no veo mucho valor a la lucha epistemológica que Carlos ha emprendido en este libro me refiero a esa búsqueda por recobrar el carácter científico del materialismo histórico tengo la impresión de que no hay interlocutores en esta discusión eso de ninguna manera significa que no sea valioso el marxismo o más específicamente el materialismo histórico salvo para la ignorancia supina de algunos políticos y periodistas el marxismo es indiscutiblemente una filosofía sugerente y enriquecedora capaz de provocar proyectos de investigación muy fructíferos o capaz de promover reconstrucciones finas de la realidad son numerosos los filósofos que abren las herramientas conceptuales que sobre las herramientas conceptuales del marxismo han logrado desarrollar sus ideas muy esclarecedoras y fecundas entre ellos contamos a Sartre Althusser Marcuse Gramsci Laclau Morin Habermas etcétera y en esa fecundidad del marxismo se debe tomar en cuenta tanto a la dialéctica a la dialéctica al materialismo histórico como a sus ideas económicas como dice el libro de Carlos Tobar y aquí cito al libro si como pretende Marx podemos desentrañar las regularidades y los mecanismos que anidan en los acontecimientos sociales de la misma manera en que conocemos los comportamientos del fuego del agua etcétera entonces seremos igualmente capaces de convertirnos en dueños de la historia es decir de nuestra propia historia dejaremos de ser objetos movidos por causas desconocidas y seremos por primera vez sujetos de nuestro destino en otras palabras habremos conquistado nuestra libertad el valor del marxismo como filosofía no me parece en discusión es casi evidente y como la cita acaba de decirlo es una propuesta que puede llevarnos pues a esta liberación que se logra a partir de una mayor toma de conciencia pero la pretensión de reclamar un carácter científico para el materialismo histórico si puede ser discutible y ahí está el libro de Carlos Tobar para entrar a esa discusión lo que no sé Carlos es si hay muchos epistemólogos dispuestos a discutir tal proyecto la razón de mis dudas es que yo creo que el problema de la demarcación es un problema venido a menos en el siglo XXI el problema el problema de la demarcación como tú muy bien lo dices es el problema de encontrar el criterio que distinga a la ciencia de lo que no es ciencia este era un problema central de la epistemología en el a inicios del siglo XX Popper lo consideró el primer problema desde el cual comenzó a desarrollar toda su filosofía de la ciencia la mayor preocupación de los epistemólogos en el siglo XIX era diferenciar la ciencia de la metafísica así que el problema de la demarcación nació en medio de ese proyecto que como se puede entender tenía dos bases que yo diría emocionales más que racionales dos bases emocionales que la impulsaban por un lado el cientificismo es decir una sobreestimación de la ciencia y por otro lado un desprecio hacia la metafísica eran épocas en que reinaba un espíritu impositivista en la cultura y el materialismo y el determinismo eran muy bien vistos la metafísica era repudiada como castillos en el aire al igual que la religión eran épocas en que las disciplinas se cuidaban de ser reconocidas como ciencias y salvarse así del calificativo casi insulto de ser considerada una metafísica en estas circunstancias nació el problema de la demarcación desde ahí es que es que lo asumen los que tú llamas en el libro la filosofía de la ciencia corriente y entre los cuales se encuentran pues estos tres autores que han sido mencionados Popper, Lácatos y Bunge ellos y algunos más desarrollaron una cruzada casi religiosa que los llevó a enfrentarse al psicoanálisis a la astrología a la psicología individualista a las ciencias sociales y al materialismo histórico la pregunta interesante es si hoy todavía es importante ese tipo de proyectos como el proyecto de marcatorio pues yo diría que en parte sí y en parte no ¿por qué es importante todavía? porque hoy también como antes debemos cuidarnos de estudios pseudocientíficos que puedan ser más perjudiciales que valiosos pósimas que se reparten como tratamientos avalados por investigaciones pseudocientíficas pueden realmente ser perniciosas para nuestra vida en sociedad el proyecto de marcatorio debe ayudarnos a diferenciar una buena investigación científica de otra que no lo sea o debe ayudarnos a entender conceptualmente lo que es la ciencia en ese sentido es que todavía es que todavía el proyecto de marcatorio puede gozar de alguna actualidad y valor porque en cambio me parece ¿por qué en cambio me parece que ya no es importante un proyecto así? la respuesta es que hoy podemos reconocer que las dos premisas emocionales que sostenían el proyecto de marcatorio en el siglo XIX es decir la sobredimensión de la ciencia y el desprecio de la metafísica han disminuido en intensidad la ciencia se concibe hoy en una dimensión mucho más realista reconociendo sus posibilidades y limitaciones y la metafísica se concibe también como un espacio necesario en la cultura de hecho hay investigaciones sobre la metafísica de la ciencia o sobre la metafísica de la cultura o diferentes estudios de metafísica entonces de hecho Hannah Arendt decía que haber puesto en entredicho a la metafísica pone en entredicho a la misma filosofía entonces no es la visión que hoy tenemos sobre la metafísica ya no es la que había en el siglo XIX la idea es como diría Wittgenstein saber encontrar sus juegos de lenguaje y mantener a cada uno en su lugar tengo la impresión que hoy hemos ido dejando atrás el proyecto de marcatorio para dar pase más bien a una valoración funcional de los estudios nos importa saber si los proyectos de investigación hacen más asequible la vida y no tanto si alcanzan o no la categoría de científicos la pregunta importante es si el materialismo histórico es realmente útil en esa finalidad última de nuestros esfuerzos académicos y aquí vuelvo a citar el libro de Carlos el capitalismo cito el capitalismo ha creado las fuerzas productivas de la abundancia pero al mismo tiempo necesita de la escasez para sobrevivir la abundancia paradójicamente lo amenaza porque hace más difícil evitar que la riqueza se desborde y se transforme en propiedad común el derrotero de dicha solución fue trazado por Marx si la habilidad del marxismo es justamente revelar esas grandes fuerzas o tendencias sociales que subyacen a nuestra ingenua mirada y si al lograr tal revelación nos permite un estado más elevado del autoconocimiento o nos permite lograr una vida mejor para nuestros nietos yo creo que el marxismo ha hecho todo lo que se espera de un buen proyecto de investigación no obstante respeto y admiro la tenacidad de Carlos para luchar por devolver ese prestigio científico al materialismo histórico este libro es un esfuerzo y una decisión para sacar adelante un proyecto de investigación por encima de las valoraciones contextuales sin embargo si la tenacidad de Carlos lo lleva a enfrentar las reticencias epistemológicas para reconocer con carácter científico al materialismo histórico entonces como él lo presenta en el libro uno de los grandes problemas que deberá encarar es la posibilidad misma del determinismo pues el materialismo histórico ha sido justamente acusado de determinista el determinismo podía ser aceptado y bien visto en el siglo 19 pero es difícil sostenerlo en el siglo 21 la principal razón es que el determinismo es contradictorio con nuestra suposición del ser humano como un ser libre del ser humano como un ser que goza del libre arbitrio este tema es abordado en el capítulo tercero titulado ciencias sociales determinismo y materialismo histórico la idea que defiende el texto es que en el fondo el supuesto determinismo histórico que el materialismo conlleva solo sería externo no se enfrenta a la posibilidad de un ser humano libre dice respecto de abrir la puerta dice el autor y aquí lo cito la libertad de decidir si se abre la puerta es una cosa distinta de la conciencia de las determinaciones y las consecuencias de la acción que se decide realizar es decir pues él nos está diciendo que una cosa es tener conciencia y en eso ayudaría el materialismo histórico a tomar conciencia de las consecuencias y otra cosa es tener libertad o no tener libertad para abrir la puerta en algún momento del texto a esto se llama un macro determinismo pues a mi entender habría que cuidarnos de la palabra determinismo pues esta puede tener una carga semántica muchísimo más fuerte que lo que se quiere indicar el determinismo propiamente hablando es la consideración de que todo en este universo está determinado por causa y efecto y no se puede negar que en algún sentido todos los materialismos se han visto ostentados a tal principio pero cuando se dice todo este postulado se ha encontrado por lo menos con dos reticencias por un lado la conciencia humana y por otro lado la casualidad microcósmica el determinismo es otra variante del sueño de una teoría total del universo pero la conciencia humana siempre ha sido un campo inatrapable se puede llegar a determinar con un super escáner cuál es la intensidad de mi dolor de muela pero jamás podríamos en tercera persona jamás podríamos saber cómo duele la muela ese es un conocimiento en primera persona únicamente esa es la conciencia y ahí parece que todos nuestros esquemas epistemológicos sucumben los materialistas suelen pensar que sólo falta más conocimiento que en algún momento del futuro cuando nuestras técnicas del conocimiento se perfeccionen llegaremos a conocer exactamente cómo funciona la conciencia humana y entonces la teoría total del universo será una realidad honestamente creo que eso no sucederá lo que creo es que tendremos que cambiar nuestros esquemas epistemológicos para lograr aproximarnos a una mayor comprensión de la conciencia pero no creo que se logre algo así como la comprensión exacta de la conciencia hay muchas limitaciones a nuestros esquemas epistemológicos de las cuales cada vez somos más conscientes y esta es una de ellas estoy seguro que el materialismo histórico no cae en ese vicio que he comentado y tal como Carlos lo presenta en el libro ese macro determinismo es más una racionalización de las fuerzas de la historia entonces no es propiamente hablando un determinismo sino una racionalización la que al tomarlas en consideración nos hace más libres pues entonces habría que cuidarnos del concepto de determinismo porque este puede comprometernos más de lo que queremos decir si el materialismo histórico busca reconocer las tendencias históricas que pueden racionalizarse eso es solo un proyecto de investigación que puede realmente ser fructífero si sugiere si aclara si anticipa y si se cumple que el mayor conocimiento nos hace más conscientes y así más libres es un principio básico de nuestra era pero del cual también hay que cuidarnos no del conocimiento sino de los que los griegos llamaron gibris esta palabra se traduce como la desmesura del orgullo y la arrogancia en palabras más simples significa no olvidemos nuestras limitaciones todos nuestros razonamientos y nuestras teorías serán buenas y valiosas pero somos en definitiva una minúscula porción del universo tratando de entender el todo como nos lo dijo Popper todos nuestros intentos teóricos solo son conjeturas que nunca pierden su carácter hipotético todos nuestros proyectos de investigación incluyendo el materialismo histórico caen en esa descripción muchas gracias bien muchísimas gracias profesor Richard Orozco bien hemos escuchado los dos comentaristas y seguidamente presento al autor del libro Carlos Tobar Samaneces filósofo arquitecto diseñador gráfico y caricaturista su tesis de maestría en filosofía que publicamos en el fondo editorial de la universidad de ciencias y humanidades y que presentamos esta tarde obtuvo la calificación de excelente y la nota máxima en la universidad de San Marcos en el año dos mil diecinueve tiene amplia trayectoria en el diseño gráfico campo en el que ha obtenido varios premios y en la caricatura política la misma que ejerce en el diario La República como todos conocemos es autor de Técnica del dibujo y la caricatura publicado en mil novecientos ochenta y nueve y reeditado en el año dos mil quince Habla el viejo Conversaciones con el fantasma de Carlos Marx publicado en el año dos mil dos y reeditado en el año dos mil doce Manifiesto del siglo veintiuno publicado en el año dos mil seis El socialismo en cuatro horas publicado en el año dos mil catorce Dejo con ustedes al autor del texto para que haga uso de la palabra Adelante arquitecto Muchas gracias Agradezco a todos los que estén conectados por asistir a esta presentación Agradezco a la Universidad de Ciencias y Humanidades por la publicación de este libro que es mi tesis de maestría en epistemología A Claxo que acoge este libro en su biblioteca A los doce presentadores que me hacen el honor de acompañarme hoy día Mijail Mitrovic y Richard Orozco a quienes conozco y con quienes comparto he compartido tenido la fortuna de compartir algunos diálogos Quiero agradecer especialmente a la Universidad de San Marcos por lo que fue para mí la maestría en filosofía con mención en epistemología porque encontré en ella un nivel académico muy alto tal vez podrá decirse que no cabía esperarse menos tratando desde San Marcos pero para mí fue una gran satisfacción tener magníficos profesores que lo fueron todos así que a la persona de Richard Orozco agradezco a través de él a todos mis profesores y también a mis condiscípulos en quienes encontré también un nivel excelente de jóvenes brillantes con los cuales tuvimos interesantísimas discusiones y de los cuales también aprendí mucho de la maestría tuve la fortuna de que como ha contado Richard Orozco él me hizo la entrevista cuando ingresé a la maestría luego lo tuve como profesor en algunos cursos también en seminario de tesis y finalmente fue jurado de mi tesis él en el seminario de tesis nos dio un consejo muy útil que le agradezco y que yo seguí él nos dijo como quiera que ustedes van a seguir diferentes cursos en la maestría traten y que en cada curso se les va a encomendar hacer uno o dos o hasta tres trabajos para el curso traten de que esos trabajos formen parte de su tesis yo tomé este consejo del doctor Orozco y afortunadamente pude hacer cuatro o cinco capítulos de mi tesis como parte de diferentes cursos de trabajos hechos en diferentes cursos de manera que al terminar los ciclos de la maestría tenía ya básicamente la mayor parte de la tesis hecha si después me demoré un poco para sustentarla ya no fue por eso sino por trámites documentarios porque me resultó que mi bachillerato que era de los años 70 no estaba registrado en la SUNEDU y peor aún tampoco tenía yo en mis manos no llegué a encontrar mi diploma tuve que tramitar por supuesto el duplicado de mi diploma y luego la inscripción en la SUNEDU bueno ya entrando en ah perdón no quiero olvidarme de agradecer también al gran diseñador gráfico Lorenzo Osores por la portada del libro que es muy bella y entrando en la materia quisiera situar un poco este qué significa esto de validez científica del materialismo histórico aunque ya los comentaristas han adelantado algo sobre esto este tema de la validez científica como ha dicho el doctor Orozco tuvo un auge en la discusión de la epistemología del siglo XX ¿no? y acompañó todo el desarrollo de la filosofía de la ciencia en ese siglo y motivó a calorar las discusiones y uno de sus temas centrales ha sido lo que se llamó el problema de la demarcación que consiste en determinar qué conocimientos se pueden considerar qué teorías se pueden considerar como científicas y cuáles no cuáles pueden ser más bien consideradas como pseudociencias habladurías o lo que fuere y al respecto en la filosofía de la ciencia se puede considerar al decir de Volkan Stegmüller que se pueden considerar dos grupos uno el que él mismo llama los seguidores de la filosofía de la ciencia corriente así lo llama Stegmüller que son los que aquellos para los cuales este problema de la demarcación fue un problema digamos vital importante y que se esforzaron por establecer estos criterios de demarcación y por otro grupo que hay que mencionar que existe o no como grupo cohesionado pero así como conjunto de filósofos de la ciencia que más bien discreparon de estos de los anteriores por diferentes razones y para los cuales no fue un problema fundamental este problema de la demarcación anterior que había citado a Tomlin a Hanson a Feyerabend y a Kuhn este ellos por diferentes razones sea por el historicismo de Kuhn o por el cuestionamiento a la objetividad de las observaciones científicas que hace Hanson en fin este para ellos no fue fundamental este tema ahora bien ¿por qué he tomado yo este tema de la validez científica del materialismo histórico? acá viene la segunda idea es porque Marx y Engels si quisieron si calificaron a sus teorías o quisieron que alcanzaran o que tuvieran la categoría de teorías científicas por eso ellos llamaron a a sus a sus ideas al conjunto de sus ideas le pusieron el nombre de socialismo científico antes de que existiera por supuesto la palabra marxismo Engels usó también el término concepción materialista de historia que luego se ha traducido como materialismo histórico pero en varios pasajes de la obra de ambos se nota declarada y evidentemente el interés de que el marxismo sea alcance de la categoría de ciencia ello no excluye que también sea una filosofía yo coincido con Richard en que este debate que entre ciencia y metafísica que fue tan encarnizado tan enconado en ciertos momentos este hoy en día digamos se considera superado en el sentido de que la metafísica por supuesto tiene un lugar y la ciencia tiene limitaciones ¿no? me gusta mucho la forma como Popper concibe a la ciencia a pesar de que los como veremos como muestro en el libro los juicios de Popper acerca del marxismo a mi juicio están equivocados sin embargo sus criterios sobre la ciencia son interesantes y son prudentes en el sentido de que las ciencias son en última instancia conjeturas ¿no? y tenemos que tener conciencia de que tenemos que el conocimiento científico tiene limitaciones que a lo largo del tiempo y con esfuerzo se pueden ir desbrozando esta entonces es la razón por la cual quise confrontar al materialismo histórico que como dije para Marx y Engels tiene categoría de ciencia con los epistemólogos del siglo XX que se ocuparon de él que son Popper Lakatos y Bunge los tres ninguno de los tres reconoció al materialismo histórico un carácter científico Popper y Lakatos lo calificaron como una pseudociencia y Bunge como una protociencia para esto cada uno de ellos establece como dije unos criterios de demarcación para Popper para que una teoría pueda ser considerada como científica tiene que reunir cuatro requisitos en primer lugar tener una consistencia o coherencia entre sus postulados en segundo lugar tener una estructura formal que puede hacerlo predominantemente lógica o predominantemente empírica pero una estructura formal en tercer lugar estar inserta de alguna manera y tener relación con las teorías existentes en su campo en el campo de la teoría que se va a evaluar es decir una teoría sobre determinada materia tiene que tener en cuenta otras teorías que existan sobre ese tema sea para coincidir con ellas para apoyarse en ellas o para refutarlas pero no puede existir simplemente en el aire sin relación con ninguna otra y el último y cuarto requisito que Popper establece es el de la famosa falsabilidad y es en este último requisito que Popper encuentra que el marxismo el materialismo histórico no tiene categoría de ciencia porque dice que no es falsable la falsabilidad para Popper consiste en establecer que toda teoría científica tiene que establecer un procedimiento por el cual pueda someterse esa teoría a una constatación empírica para saber si es verdadera o falsa para Popper nunca se va a demostrar que una teoría sea verdadera así a secas pero si se puede demorar si se puede demostrar que es falsa y si la teoría soporta esta falsación o sea si un experimento para demostrar que es falsa no logra demostrar que la teoría es falsa la teoría se mantiene en pie sin embargo para su discípulo en Imre Lakatos este llamado falsacionismo de Popper resultaba ingenuo porque para Lakatos y no sin razón las teorías científicas no son como afirmaciones triviales enunciados como el socorrido enunciado que el propio Popper cita que si observamos uno, dos, tres, cuatro cien cisnes blancos y concluimos que los cisnes son blancos bastará la aparición de un cisne negro para demostrarnos que no todos los cisnes son blancos sino que para Lakatos las teorías tienen un desarrollo en el tiempo son más bien programas de investigación y lo que tenemos que ver es este desarrollo en el tiempo para ver si las teorías se logran adelantar a lo largo de los años adelantar a los hechos o más bien van quedando rezagadas respecto a ellos y en este sentido para Lakatos el materialismo del marxismo había quedado rezagado respecto a los hechos y debía ser considerado una pseudociencia y finalmente para Bunge el materialismo histórico es más bien una protociencia es decir que tiene algunos elementos que sí corresponden a teorías científicas pero tiene algunas deficiencias por las cuales la considera que es una teoría que está en camino de convertirse en ciencia si es que logra subsanar estas deficiencias de las cuales bueno para esto Bunge maneja una especie de decálogo que él llama la decatupla que son los 10 requisitos que una teoría debe reunir para ser considerada como científica y encuentra que dos de ellos no son satisfechos por el materialismo histórico uno de ellos es la lo que él dice que toda teoría debe tener procedimientos escrutables toda teoría científica debe tener procedimientos escrutables es decir que especifique procedimientos que se usan para los trabajos las constataciones empíricas de esa teoría que sean revisables que sean especificados que sean declarados y que sean constatables y por otro lado que alcance un cierto nivel de matematización es decir que sus enunciados de alguna u otra manera puedan llegar a formulaciones matemáticas en este sentido entonces mi tesis entre otras cosas ha intentado satisfacer estas observaciones de Bunge en el sentido de que mediante la formulación del materialismo histórico como un modelo axiomático se pueda satisfacer las dos cosas a la vez en el sentido de que al formular el materialismo histórico como un sistema un modelo axiomático tengamos un conjunto de enunciados que son escrutables mediante los procedimientos de deducción de la lógica de primer orden principalmente las normas de inferencia de Jensen y que al mismo tiempo son matematizados en el sentido de que son formulados en el lenguaje de la lógica matemática como enunciados lógicos que pueden ser llevar a deducciones y a teoremas etcétera y en este sentido el trabajo pretende ser por supuesto nada más que un primer avance en la formulación de un método axiomático del materialismo histórico como un método axiomático con fórmulas matemáticas y teoremas bueno este es un breve y apretado resumen de los en qué consiste la tesis para terminar y comentar brevemente agradezco los comentarios de ambos ponentes han planteado temas muy interesantes uno de los temas fundamentales es este problema del determinismo como dijo el doctor Orozco yo tengo un capítulo de libro dedicado a tratar de aclarar qué tipo de determinismo cómo concibo yo el determinismo en el marxismo al respecto quiero comentar que en el famoso prólogo de la contribución a la crítica de la economía política que es básicamente el texto que esta tesis estudia Marx utiliza dos acepciones del determinismo en una palabra en un momento utiliza la palabra determina o sea que las el ser social por ejemplo determina la conciencia del individuo y en otros casos utiliza la palabra condiciona entonces esta es una discusión que hasta hoy el día sigue nos centramos en ella un poco en el curso del profesor Raimundo Prado que nos informó de que hasta muy recientemente se venía discutiendo esto entre los marxistas en el mundo y en Latinoamérica si el determinismo del materialismo histórico es en el sentido que se determinan las cosas o que se condicionan yo para efectos de la tesis he usado más bien este segundo concepto o sea de que las fuerzas productivas o las condiciones materiales de existencia condicionan la vida de los seres humanos y también por ello en la formulación del sistema axiomático que hago utilizo esta conectiva lógica que se llama el condicional es decir el condicional es que si postulamos un anunciado que es que decimos que si P entonces Q entonces el P y Q están unidos por la conectiva que es un condicional que se representa con una flecha pero este condicional no debe confundirse nunca con una relación de causalidad cuando decimos si P entonces Q no decimos que P está ocasionando Q y el ejemplo uno de los ejemplos que siempre me aferro que estudiamos en el curso de doctor Pizcoya es si en esta habitación hay flama entonces hay oxígeno es decir la flama no ocasiona que haya oxígeno en la habitación no es así la relación es la flama es una condición suficiente pero no necesaria para saber que en la habitación hay oxígeno y viceversa bueno la flama en este caso es el antecedente y el consecuente es decir la conclusión de que entonces haya oxígeno es al revés es una condición necesaria para que haya flama pero no suficiente con esto quiero decir que esto nos puede aclarar un poco el debate este acerca del determinismo en el sentido de que las condiciones materiales de existencia son un son un condicional es decir son en el sentido establecen las condiciones necesarias pero no suficientes para que las cosas ocurran y esto deja un margen por supuesto a la acción de las personas un amigo me comentaba una persona de izquierda que acostumbraba a decir yo solamente voy a adherir al socialismo si me demuestran que es inevitable esa es un poco una caricatura del determinismo es decir las cosas están determinadas por relaciones de causa efecto de manera que el socialismo va a ocurrir de todas maneras bueno si las cosas fueran así no tendríamos que hacer nada más que sentarnos a esperar que el socialismo llegue yo justamente creo que las cosas no son así el socialismo puede venir como puede no venir y eso ocurrirá si actuamos una vez que hayamos analizado cuáles son las condiciones de existencia que hacen que el capitalismo esté en crisis y que el socialismo sea una salida necesaria en este sentido yo consigo al materialismo histórico como ciencia un poco más en el sentido que se consigue por ejemplo la medicina la medicina ve a un paciente y le dice usted tiene tal enfermedad y si no hace tales y cuales cosas usted va a empeorar y si quiere mejorar tiene que hacer tales y cuales otras cosas y tomar tales y cuales medicinas eso es lo que nos dice la ciencia el paciente puede bien seguir esos consejos o no seguirlos en caso de que no lo siga como pienso yo que ocurrirá en caso de que no sigamos los consejos que nos da estas condiciones de la realidad para poder salir del capitalismo no es que el socialismo por supuesto va a venir de manera inevitable ni mucho menos seguramente nos iremos a otro a otro estado de cosas y más probablemente a la barbarie es así como concibo yo el determinismo si en este apretado tiempo que nos queda puedo ayudar a aclarar un poco estas observaciones que han hecho Mijail y Richard que por supuesto dan lugar a un debate mucho más amplio pero con esto termino y les agradezco a todos muchas gracias arquitecto y filósofo Carlos Tobar queremos también agradecerle a los comentaristas tanto a Mijail Mitrovic como a Richard Orozco agradecerle a todos quienes han estado en la sala Zoom presentes para la presentación del libro Validez Científica del Materialismo Histórico con esto damos por cerrada esta actividad y esperamos pronto vernos para una nueva presentación de otro libro del Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades Muy buenas tardes con todos no también con eso de la Universidad